Habitantes de la colonia El Cocal del municipio de Santiago de María muestran su inconformidad a causa de la deficiencia en el servicio de agua potable desde hace más de 15 días. Que no tenemos nada de agua y nosotros pues no podemos estar comprando agua porque a dos dólares el barril. Si podemos comprar dos barriles no podemos comprar más todos los días porque no tenemos de dónde, nosotros pues no trabajamos, vea, somos de escasos recursos económicos y estar pagando, el recibo llega puntual. Mire, a mí me salió de 15 dólares este mes. No es justo estar pagando, vea, si el agua no los cae. Dicen no se ha brindado un comunicado de parte de ANDA del porqué de la problemática. Queremos nosotros pues que los echen el agua y si no los van a echar el agua pues que los manden una pipa, que los manden una pipa. Tenemos niños, ustedes que necesitan agua. Normalmente el recurso hídrico les cae un día de por medio pero a más de dos semanas de no abastecerse hacen el llamado a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA a solventarles con el envío de pipas. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.